Bueno sigamos con nuestro tutorial y vamos a mostrarles ya luego vamos a generar unas ventanas las cuales vamos a adornar el escenario y estas ventanas las vamos a ubicar consecutivamente sobre las paredes y entonces genero un cubo para mirar la distancia entre una y la otra entonces vamos a mirar ahora si donde vamos a ubicar esta ventana entonces podría colocar entre 3 y 4 con 4 estaría bien entonces vamos a seleccionar, la agrupamos y borramos historial vamos a mirar que nos queden bien superpuestas en la pared y luego de eso entonces vamos a comenzar a trasladarlas hasta dejarlas en el lugar adecuado ok aquí vamos a entonces esta nos va a quedar con la almendratura del archivo anterior entonces lo que hacemos es revisar los objetos para ir eliminando el resto que no necesitamos bueno acá tenemos otros elementos vamos a ver donde los podemos ubicar entonces luego vamos a duplicar y los ubicamos en el otro lugar entonces acá simplemente sobre rotación y 180 y borramos historial ok luego vamos a mirar nuestro hypergen y miramos la nomendratura esta tiene una letra al comienzo entonces vamos a tratar de dejarla como la veníamos trabajando anteriormente y vamos a revisar y vamos a revisar la altura de algunos elementos que se acabaron de importar eso suele pasar porque se toma como referencia los los la base de historial del objeto anterior entonces lo que hace es pasar la nomenclatura y la sobrepone con la con la el texto que ya se había agregado en esta escena entonces este va a ser nuestro suelo entonces acá eliminamos este de acá vamos a dejarlo en herpes normal grupo igual que este otro de acá ok escalones y lo voy a hacer una a una hasta que nos quede con la misma nomenclatura bueno esta otra de aquí en rectángulos bueno vamos cambiando vamos cambiando algunos objetos y mirando cual hay unos que normalmente nos quedan como grupos o como objetos iconos vacios entonces los podemos eliminar fácilmente no hayamos no hayamos no hayamos necesitamos entonces lo podemos eliminar bueno vamos a a revisar un poco las uves están algunas de las uves que ya más un poco más completo el escenario genera algunos bordes en la entrada de la puerta ok vamos a mirar que este todo en su normalidad que nos quede en el grupo y tratar de manejar los soportes con soportes que nos queden esos soportes regados y más abajo tengamos otros soportes eh digamos emparentados con una columna para poder que todos manequen una misma la base de uves entonces vamos a revisar que nos queden historial y ir cambiando nomenclaturas y ahora sí vamos a revisar las últimas que nos quedan por acá y ya para finalizar revisamos todas las que nos queden en el grupo